Hola, soy Herminia Rangel. Comenzamos con el módulo 3, que es la orden de protección. En concreto, la lección 1 nos hablará sobre la diferencia entre la medida cautelar del artículo 544 bis de la ley de enjuiciamiento criminal y la orden de protección propiamente dicha del artículo 544 ter de la ley de enjuiciamiento criminal. Si observamos estos dos artículos, tanto en el bis como en el ter establecen la prohibición de aproximarse de una persona a otra. La única diferencia es que el 544 bis se establece a nivel genérico, es decir, es un artículo que no sólo para el ámbito familiar sino que se puede aplicar en el ámbito familiar como también cuando cualquier persona va a denunciar a su vecino o va a denunciar a otra persona porque dice que existe un riesgo para su vida y entonces hay que protegerla. Entonces podríamos decir que establece una prohibición de aproximarse y de comunicar a cualquier persona. En cambio, en el ter, el 544 ter establece la prohibición de aproximarse y de comunicar, pero este artículo únicamente se puede utilizar dentro del ámbito familiar, es decir, cuando yo quiero acordar esa medida dentro de personas que forman de padres a hijos, de hijos a padres, del marido a la mujer o de la mujer al marido. Una persona se puede plantear, entonces cuando un juez tiene que acordar una orden de protección, tiene que acordar una prohibición de aproximarse de una persona a otra que hace, utiliza el BIS o utiliza el TER. Aunque en principio podemos decir que en materia de violencia de género se puede utilizar uno u otro, existen unas diferencias entre utilizar el genérico que es el BIS, la medida cautelar, o utilizar el TER que es la orden de protección en sentido estricto. Las diferencias es que en la orden, para que yo pueda acordar la orden de protección, es decir, la que es únicamente para el ámbito familiar, yo necesito hacer una comparecencia, necesito escuchar a la mujer en el caso de violencia de género y necesito escuchar al marido, es decir, necesito citar a las dos personas y después de citarlos y escucharlos yo decido. En cambio, para acordar la medida cautelar del BIS, es decir, la genérica, no es necesario escuchar ni a la víctima ni al investigado, yo puedo escuchar a la víctima y acordar la medida o puedo que me venga un atestado y acordar la medida cautelar sin necesidad de escuchar a ninguna de las partes. En la orden de protección propiamente dicha, la del TER, yo necesito citar al Ministerio Fiscal, mientras que en cambio, en la medida cautelar genérica, la del BIS, no es necesario la citación del fiscal. Otra diferencia es que la orden de protección propiamente dicha, es decir, tiene una parte penal, la prohibición de aproximarse y de comunicar, pero luego yo también puedo dictar en algunos supuestos medidas civiles, es decir, un matrimonio que le voy a poner a él la prohibición de aproximarse y de comunicar, yo luego puedo acordar el uso de la vivienda, quién tiene la custodia de los hijos, la patria potestad y la pensión por alimento. Mientras que en cambio, en el genérico, en la medida cautelar genérica, solo hay parte penal, prohibición de aproximarse y de comunicar. Una persona, como les he dicho anteriormente, puede decir, entonces el juez, ¿qué hace? ¿Acuerda siempre órdenes de protección o acuerda medidas cautelares? Pues bueno, depende de lo supuesto. Lo conveniente o lo que siempre pretendemos es acordar órdenes de protección, utilizar el TER, la orden de protección. ¿Por qué? Porque significa que escuchamos a las dos partes, escuchamos a la víctima y escuchamos al investigado. La prohibición de aproximarse y de comunicar es una medida que limita los derechos de una persona, entonces lógicamente es conveniente escuchar a las dos partes. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos en el juzgado y resulta imposible poder escuchar a las dos partes. Imagínense, por ejemplo, el supuesto que nos llega un atestado donde una mujer ha sufrido una fuerte agresión por parte de su pareja y está ingresada en el hospital y a mí me ponen a mi disposición al hombre como detenido. Yo en ese caso, yo no puedo acordar una orden de protección porque la mujer está en el hospital y a lo mejor no es conveniente que yo vaya al hospital a tomarle declaración, entonces yo no puedo utilizar la orden de protección. Pero en cambio, sí que puedo utilizar la medida cautelar genérica que me permite acordar una prohibición de aproximarse y de comunicar sin necesidad de escuchar a las dos partes. Y en este caso, por la seguridad de la propia víctima, sería conveniente que yo a él, si le dejo en libertad, le acordase esa medida cautelar que le prohíbo aproximarse y de comunicar porque así me aseguró que él ni le mande ningún correo ni la llame por teléfono mientras ella está ingresada ni se acerque al hospital, es decir, en el hospital ella estaría custodiada por la policía y podríamos garantizar la propia seguridad de la víctima. O imagínense en algunos supuestos que una mujer viene a denunciar a su pareja y a su pareja, yo está en paradero desconocido y no podemos localizarlo y a lo mejor los hechos que me viene a denunciar son de una gravedad que merece que se le acuerde una orden de una medida, una prohibición de aproximarse y de comunicar. Pues en este caso, que él está en paradero desconocido, yo no podría dictar una orden de protección porque no lo puedo escuchar a él, pero sí que podría dictar la medida cautelar, que es la prohibición de aproximarse y de comunicar. Esta prohibición de aproximarse y de comunicar, tanto en la medida que la adopte como medida cautelar por el BIS o la adopte como orden de protección por el TER, tienen los mismos efectos y supone, como si diésemos, la protección, la misma protección a la víctima por parte de la policía que va a ejercer su control y su custodia. Damos por terminada la lección 1 del módulo 3, espero que haya sido de su interés.